La carretera aeropuerto del Puente Anáhuac a la calle Tuxpan dejó de ser un tramo peligroso tanto para automovilistas como para peatones que circulan y transitan por el sector. Para ello, se realizó la ampliación y remodelación de la carretera, con una inversión superior a los 92 millones de pesos. Esta vialidad servirá para ofrecer una mejor fluidez y conexión en la zona norponiente de la ciudad. Este eje vial, de 92 mil 383 metros cuadrados, es ahora una carretera moderna y segura, de la que neolaredenses, transportistas y turistas podrán disfrutar. Con imágenes de Josué Quirino, para el Mañana Informa, Etna Juárez.